Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches para todos nuestros amigos de Mundomillos, de Mundomillos.com. Estamos en vivo en YouTube, a través de YouTube.com slash Mundomillos. Nos acompaña la magia de este programa, que es el señor Nicolás Molano. Nico, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy al programa número 29 de Mundomillos Live, con un invitado muy especial y también nos acompaña Juan C. Gómez. Juan C. Hola Nico, hola Alejandro, buenas noches. Pues nada, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y bueno, hablar de Millonarios, que es lo que nos trae el día de hoy. Presente al invitado, Leo. Muchísimas gracias. Si es por presentarlo, este señor tiene no solamente más títulos, que un bus y supremamente mucho alto recorrido galones. Es el director de Publimetro en este momento, aparte de otros portales también, como Comunidad Tricolor, como también ICN, ¿cómo se llama? IGN Latam, Feier Weyer, Nueva Mujer. Tiene un podcast muy delicioso que se llama Historia Secreta, le recomiendo mucho el de... Es deliciosísimo. Es deliciosísimo. Los últimos 73 minutos que escuché fueron Historias sobre Fútbol y Narcotráfico, los pueden encontrar, Historias Secretas con Pino Calaz, Orgulloso Esposo de Juliana, Papá Multiespecie, Tres Mascotas, Tres Gatos y también ahora una nueva perrita, Hincha de Millonarios también, Profesor, Magíster como tal en Estudios Culturales, Mejor dicho, señor Pino, buenas noches, bienvenido. Oye, buenas noches. Noto que hizo una tarea impresionante de investigación, en serio, muchas gracias por la invitación, a mí me encantan estos proyectos de hinchas, me parece que es una vaina supremamente pila y porque en últimas los equipos de fútbol son los hinchas, los equipos de fútbol no son los jugadores ni los técnicos y mucho menos los dirigentes, los equipos de fútbol son una comunidad de hinchas y este tipo de vainas como mundomillos me parece sensacional, entonces muchas gracias por la invitación. No, ni más faltaba, lo que pasa es que todo está en LinkedIn excepto la información personal, amigo Alejandro. Vamos, ya uno no es privado para nada, hermano. No, 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 yo creo que lo que opino yo que debemos empezar de pronto debe ser como con un poco de actualidad, yo decía que ustedes, Alejandro es el director de Publimetro, ¿qué información es como tal sin llamar al pánico o ese tipo de cosas? ¿Qué información ahora es como la más sensible manejando? Es decir, vemos el montón de casos exponenciales de coronavirus, las personas fallecidas, los recuperados, ¿cuál es ese tipo de información más sensible que están manejando los medios de comunicación respecto de la pandemia? Digamos que en general todos los medios además nos estamos hablando entre nosotros y eso es muy valioso porque tuvo que pasar una tragedia como esta para que nos empezáramos a intercomunicar y a pensar no solamente como competencia sino como, bueno, la responsabilidad social de los medios porque lamentablemente a la gente se le olvida que los medios son una industria y muchas veces en esa industria se trata al lector, al televidente, al radioescucha como cliente y la verdad es que en estos momentos la responsabilidad social me parece que está funcionando en muchísimos niveles, el principal discurso es el de invitar a la gente a no salir a la calle porque la verdad es lo más importante, salir solamente cuando se tenga que salir, por supuesto, uno entiende que hay condiciones y hay situaciones en las que hay que salir a buscar comida, es así de simple, pero ante la mayor cantidad de gente posible guardándose es menos la posibilidad de que el contagio suba. Las cifras que nos entregó el gobierno ayer sobre cómo ha bajado el radio de infecciones es bien interesante, es decir, pasamos de 2.4, es decir, una persona enferma puede contagiar a casi 3 personas a estar en estos momentos en un rato de casi menos de 2, entonces tenemos que ir controlándolo porque inevitablemente esto va a seguir, esto va a durar un par de meses y esto es muy, muy grave, es que en un comienzo mucha gente irresponsable pensaba que esto era una gripita y esto no es una gripita, por supuesto, si es una persona sana muy seguramente va a ser una gripita, pero para las personas que tienen precondiciones cardíacas, respiratorias y demás, el tema es supremamente grave y es supremamente peligroso, que por eso antes se decía, no, es que eso solamente afecta a los viejitos, a los mayores de edad, no, si usted es fumador, la mayoría de casos, por ejemplo, de muertos en Estados Unidos jóvenes de menores de 35 años es porque eran fumadores, fumadores activos, lamentablemente esto te lleva supremamente rápido, en dos días se come a la gente, entonces hay que asumirlo con una responsabilidad enorme y lo más interesante es que siento que esto nos está uniendo a todos, porque la seguridad de cada uno depende del otro, es decir, la seguridad de mi mamá depende de mí, es así de simple, la seguridad de ustedes depende de mí y mi seguridad depende de ustedes, entonces creo que el trabajo hay que mantenerlo, el discurso hay que mantenerlo, pero sobre todo, y aquí está la otra parte, no podemos dejar que el coronavirus sea el único tema, porque como el coronavirus es el tema principal, están pasando un montón de cosas de agache, lo de la situación del Cauca es un desmadre entre las disidencias de las FARC y el ELN, literalmente no hay control, hoy tuvimos enfrentamientos y con los enfrentamientos se reportaron ocho muertos de parte de las disidencias de las FARC, se está amenazando a los excombatientes de las FARC, a los que entregaron las armas, a los que firmaron la paz, se involucran al gobierno, no podemos olvidar todo tipo de llamados, que el coronavirus no nos tape las otras realidades, es básicamente la tarea principal de Publimetro en estos momentos. Perfecto, Alejo, en su opinión y con todo lo que está pasando, ya metiéndonos al tema del fútbol, para Alejandro Pino, ¿se reanudará la liga o no se reanudará? Y con lo que dijo el presidente hace un rato, que inicialmente habían considerado que sí podían considerar el escenario de puerta cerrada, pero digamos se retractó viendo que el fútbol es un deporte de contacto y se tienen que tomar muchas precauciones de salubridad. Pues Juan, yo no creo que el fútbol vuelva hasta julio, el próximo julio, no julio del próximo, no, hasta el próximo julio. Entonces, lamentablemente hay que tener en cuenta la salud de los futbolistas, la salud de los entrenadores, la salud del cuerpo técnico de un equipo, porque pueden hacer el campeonato, porque estaban que lo volvían. Es decir, si hubiese sido por Vélez, por Jorge Vélez, este fin de semana teníamos fecha, todos metidos en una misma ciudad, todos metidos en un mismo estadio, y en 15 días nos habríamos enterado que todos enfermos. Pero la verdad es que por las condiciones en las que se está presentando la pandemia y por la situación misma del país es muy poco probable que volvamos a tener competencias sino hasta julio. En esa medida tendríamos todo el segundo semestre y yo creo que se tienen que buscar soluciones. Para mí la solución más lógica es sumar los puntos conseguidos hasta el momento al arranque de una segunda liga que definiría un campeón anual. Irónicamente volveríamos a tener un campeón anual y tendrían que cambiar el reglamento del campeonato, porque recuerden que para Copas tenemos campeón del primer semestre, campeón del segundo semestre, mejor de la reclasificación y demás, tendrían que cambiar las reglas. Para mí esto sería lo más lógico, apostarle todo el segundo semestre a generar un campeón que sea el campeón del 2020, pero teniendo en cuenta los puntos que se obtuvieron en el primer semestre porque no se puede echar en valde las... ¿Cuántas fechas tuvimos? ¿Diez? Diez. 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 Las diez fechas que tuvimos. Alejo, y como está dividida la Di Mayor, que bueno, ha sido todo el tema de estos días, sí se podrán... Alejandro apenas se ríe como... No, pero es que es inevitable porque el primer punto en estos momentos, la prioridad de los equipos es plata, ¿sí? Porque uno entiende que con el receso del campeonato no entra plata, ¿sí? No les está entrando plata, porque lamentablemente, como bien lo han demostrado todo tipo de informes, de, por ejemplo, de la superintendencia de superfinanciera y de la SIC, el año pasado la principal fuente de ingresos del fútbol colombiano fueron las taquillas. Sí. Esta es la única liga mediocre en la vida, porque es que eso te habla de la mediocridad de nuestra liga, en que los equipos viven de las taquillas. En ninguna parte del mundo los equipos viven de las taquillas, solo en Colombia. En todas partes viven de los contratos de televisión y publicidad. Acá el contrato de televisión es tan malo, pero tan malo, tan malo, tan malo, que vivimos precisamente de las taquillas. Y entonces, el problema está en que, como vivimos de las taquillas y no hay taquillas, los equipos están quebrados. Pero no están quebrados por el coronavirus y no están quebrados por el receso. Están quebrados porque el año pasado, los presidentes del fútbol colombiano se dejaron meter el dedo en la boca y firmaron una serie de contratos bajo presión. Porque es que ya empezaron todos a cantar y ya empezaron a demostrar algo que, pues, algunos, y pues voy a detesto hablar en primera persona, que yo llevo un año denunciando. Y es que a ellos los obligaron a firmar el contrato del canal Premium, convenciéndolos de que iba a ser la panacea de que les iba a entrar un montón de plata. Ellos eran conscientes de que no iban a obtener el 100% del mercado. Es decir, explicamos un poco. El canal Premium tiene un universo de 7 millones y medio de suscripciones en Colombia. Ellos estaban planeando al 10%, es decir, a 750 mil suscripciones. Es más, algunos hablaban de un millón de suscripciones. En estos momentos no tenemos la cifra real. Ellos dicen que tienen 200 mil, fue que salió en el tiempo. Pero, pues, la verdad, no hay auditoría y no hay documento que lo demuestre. Eso es lo que ellos dicen. Pero, más allá de eso, el punto es que con ese canal Premium no iban a vivir. Con ese canal Premium se podían sostener y iba a ser un ingreso extra. Es un ingreso extra. Con lo que iban a vivir era con los derechos internacionales de televisión. Ese es el grueso del negocio. Y resulta que, para firmar los derechos internacionales, los obligaron a firmar el premio. Es decir, los metieron en el paquete a los dos. ¿Y qué pasa? Que esos derechos internacionales que el señor Jorge Vélez promocionó desde mayo del año pasado y que dijo que van a llegar 50 millones de dólares y es que la liga colombiana la van a ver hasta en Katmandú. Bla, 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 bla. Pues, es absolutamente genial como el presidente de la Di Mayor. No conoce los contrapartatos que tiene firmados la Di Mayor. Y, pues, los derechos internacionales de televisión del fútbol colombiano le pertenecen a RCN hasta el 2021. Entonces, el presidente ya concluyó que esa plática no solamente no va a llegar. Esta plática nunca llegó. Entonces, todos los equipos se endeudaron porque les iban a llegar 50 millones de dólares. Y en estos momentos es que están sufriendo esa endeudada del año pasado. Porque los equipos no tienen un peso. Eso es por la pésima gestión de Di Mayor y propia. Porque no lo seguimos. Los equipos en Colombia no saben de mercadeo. Pero, pues, hay que echarle la culpa al coronavirus. Entonces. Mire, mientras, ya que vemos a nuestro querido director Luis Gabriel Jiménez, alias El Mecho, también aprovecho para saludar a todos los que están en el chat. A Rosa Millos Azul, que una vez aguante solo Millos. Erika Sarmiento nos saluda. Juan Leonardo Morales dice, uh, invitadaso. Johnny Ezequiel, buenas noches. Acá Esteban Gutiérrez dice, por fin Alejandro Pino en Mundo Millos. Gabriel Arevalo, buenas noches. Marlon, qué alegría ver a Pino Calaz. Bad Boy nos dice que la transmisión se ve fluida. Muchas gracias, Nico, por todos los esfuerzos que se hacen. Y bueno, pues, ya empiezan como tal. Yane Aragón también dice, buenas noches. Winmas es una total payasada. Bueno, ya empezamos ahora, sí, ya a sus comentarios. Dice Bad Boy que lo importante es cuando se va el señor Vélez o crear una nueva Di Mayor. Que eso lo vamos a tocar ahorita porque una cosa es lo que dice Gustavo Papacerpa. Otra cosa es lo que dice Enrique Camacho. Mecho, buenas noches. Bienvenido a Mundo Millos Live número 29. Hola, por fin Alejandro Pino en Mundo Millos. Alejo, gracias por estar con nosotros. Chao, hombre, ¿cómo va todo? Bien, bien, muchas gracias. Ahí vamos. Voy a recién integrarme, así que, bueno, continúen con la charla. Yo trataré de meter la cuchara si así lo amerece la situación. Alejo y Leo y Merchu, bueno, ya metiéndonos al tema Millonarios, ¿cómo se tiene que reinventar un equipo que tiene, digamos, las características que tiene Millonarios con este tema, pues, del coronavirus? Nosotros, mientras vamos hablando, estamos pasando unas gráficas donde estamos mostrando cuánto representa la televisión, las taquillas, pues, para el equipo en los ingresos del año pasado. Y, por ejemplo, vemos que el tema de televisión, para ellos, no es tan representativo como lo es la taquilla, la taquilla puede representar un 30%. ¿Cómo se debe reinventar en lo que queda este año del equipo, pues, para sobrevivir a esta crisis? Hombre, Juan, es que no solamente para Millos, para ningún equipo en Colombia, los derechos de televisión, bueno, para los chicos sí, por eso son felices con esos derechos de televisión. Toda la plata del mundo para ellos es los derechos de televisión. O sea, un tipo como Pimentel, perfectamente, vive todo el año y vive y le sobra para ir a comprar caballos con la plata que recibe por los derechos de televisión. Pero para Millonarios, para Nacional, para América, para Junior, para los equipos grandes, esa plata no alcanza, ¿sí? No alcanza para nada. Entonces, hay que vivir de la taquilla y hay que vivir de mercadeo. Yo creo que Millonarios, que ha tenido unos intentos, sobre todo en presidencias anteriores, de mercadeo muy valiosas, que se invitaba al hincha, que se les ofrecían planes, es que hay que entender el fútbol como un espectáculo total. Y creo que ese es un paso que hay que dar adelante en el fútbol colombiano. Porque en el fútbol colombiano, como no tenemos una real cultura futbolística, es decir, no somos taquilleros, sino clasiqueros, es decir, la gente aquí en Colombia va a los partidos importantes, pero no se abona en masa. Y este es, obviamente entiendo al hincha de millos, que dice, a ver, es que la boleta es carísima y demás. Y tienen toda la razón, la boleta de millos es la más cara del país. Pero, en general, los abonos son fundamentales para la supervivencia de un equipo. En general, el merchandising, comprar la camiseta, comprar productos. Pero eso tiene que ser impulsado por el club. El club necesita empezar a generar acciones. Y, por ejemplo, a mí me aterra, como en medio de toda esta crisis, no solamente, no en millonarios, sino en ninguna parte se están haciendo activaciones digitales. ¿Qué son activaciones digitales? Claro, por mí ellos puso a hablar a jugadores en las redes sociales y eso está muy bonito. Eso está bien, porque acerca, pero generen más contenidos. Es decir, ¿por qué no abren un entrenamiento? Todos los entrenamientos se están haciendo por Zoom. Y nosotros cinco, que somos cinco pendejos, estamos hablando en estos momentos y la gente nos está viendo por YouTube. Abran el entrenamiento por Zoom para que la gente vea cómo entrenan a millonarios. Muestren rutinas, generen sesiones de conversación con los hinchas. Empiecen a generar esa vaina, que la gente se sienta parte del equipo de una. Porque, listo, no podemos estar en la tribuna acompañando al equipo, pero podemos estar en esta otra tribuna, que es una tribuna virtual. O sea, a mí, por ejemplo, me aterra que a nadie se le había ocurrido, no solamente en millonarios ni en ningún equipo, vamos a llenar un estadio virtual. Sí, esa es una gran forma de recolectar plata. Y usted sabe lo que es chicanear, que usted metió a 150 mil. El estadio más grande del mundo en estos momentos le caben casi 100 mil personas. ¡Mierda! Usted diga, pues millonarios va a llenar un estadio virtual con 200 mil personas. Millonarios tiene más de 200 mil hinchas. La boleta cuesta 5 mil pesos. Hermano, ahí usted capitaliza. Y usted lo chicanea en redes sociales. Y eso es motivo de orgullo, porque es que en últimas el fútbol es motivo de orgullo. Ese tipo de ideas, o sea, si las sacan les va a cobrar porcentaje. Pero, hermano, llene eso. Genere un estadio virtual. Así como se chicanea en su momento, que no, que tenemos la bandera más grande del mundo, bla, 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 pues listo. Entonces vamos a llenar la bandera. Y cada hincha para chicanear en esta bandera y que se genere en una vaina virtual la bandera pone a 10 mil pesos. Entonces, con eso usted empieza a pagar las nóminas de los jugadores, de las jugadoras. Con eso empieza usted a tener ingresos, porque es que si no, no va a tener ingresos. Entonces hay que generar activaciones digitales. Y en eso está quedado no solamente Millonarios, está quedado todo el fútbol colombiano. Porque el mercadeo acá se piensa simplemente en hay que hacer campañas para que la gente vaya al estadio y pague la boleta. Eso es lo único que piensan. Y por eso tenemos... Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, una de las más grandes críticas que yo he hecho, las dijo usted. De hecho, las críticas las dijo usted. La primera, que no hay un mercadeo claro, que se depende demasiado de la taquilla. Y eso en este siglo XXI es pecado, depender solamente de la taquilla. Los equipos grandes, porque al Barcelona van 700 mil turistas al año a verlo. Eso está garantizado. Pero a Millonarios no. Y eso, que las estrategias de mercadeo son demasiado cortas. Eso también lo hemos dicho acá varias veces y estamos totalmente de acuerdo. Vea, solo para una reflexión para la gente y Nico, si puedo ir poniendo la gráfica de la torta de repartición de los ingresos. Hoy los derechos de televisión a Millonarios le pesan el 13% del ingreso. Y las ventas de artículos deportivos, en tiendas de camisetas y todo el resto, le pesa el 14%. O sea, es muy equiparable. Con todo y lo malo que se hace, creo que hay un potencial enorme. Creo que todos aquí vemos que Felipe Gaitán, cuando estuvo en su administración, creo que fue el que mejor movió el tema de mercadeo, donde se abrieron la mayor cantidad de tiendas y demás. Que de hecho es una marca, como dicen por ahí, que está sub-explotada y que tiene un potencial enorme. Yo también estoy de acuerdo ahí con Alejandro. Una pregunta, Alejandro. ¿El tema de televisión se tiene que reformular para esta nueva posible modalidad de volver a puerta cerrada para que Millonarios pueda tener mayor ingreso? ¿De pronto que se le ilumine la cabeza a los de la mayor y a los de Winnie empiecen a cobrar solamente por ver a su equipo? ¿O para usted el Canal Premium ya se queda como está en lo que va del año? Lo que pasa es que el Canal Premium se va a quedar tal cual porque en la mayor como las decisiones son democráticas y pues la mayoría son chicos, entonces se va a quedar tal cual. Y lo que pasa es que estamos en una coyuntura de división absoluta porque hay dos frentes clarísimos. Hay un frente que quiere sacar a Vélez, a Jorge Vélez, sí o sí, que lo encabezan Santa Fe y Patriotas. Y hay un frente que no quiere sacar a Vélez, sino que le estaba dando tiempito, pero que ya como que se empezó a dar cuenta de que Vélez no sirve para un carajo. Y no solamente no sirve para un carajo, sino que los ha comprometido a todo nivel. O sea, confiando que la federación puede responder, en fin, acuérdense que la FIFA dijo que iba a mantener al fútbol en estos días saciados porque la FIFA tiene toda la plata del mundo. La federación, que es nuestro representante en la fútbol, debería mantener al fútbol porque la federación colombiana del fútbol está muerta de plata, o sea, está llena de plata, tiene mucho dinero. Pero más allá de eso, en estos momentos el punto es qué hacer. Hay unas ideas de acabarla y mayor, insisto, lo mejor que podría pasar es lo que pasó a finales de los ochentas en Inglaterra cuando los grandes se mamaron del negocio, de la mala distribución de los derechos de televisión y montaron una tienda aparte que se llamó la Premier League y le vendieron sus derechos a Sky Sports y empezaron a ganar plata en los primeros años, no tanto, pero después, ¿cuál es la liga más rica del mundo? La liga más rica del mundo es la Premier. Y pues, ¿qué pasa? Que la idea de Wynn es un poco querer hacer eso, pero se olvidan de la exigencia de la Premier. Es decir, para poder estar en la Premier tú tenías que tener unos escenarios top, tenías que tener unos campos perfectos, tenías que ofrecerle algo más a la gente, no solamente el partido de fútbol. Y una vez más, volvemos a los temas de mercadeo. De ahí fallan. Entonces, lamentablemente yo creo que el contrato se va a quedar tal cual, a menos que pase una revolución y se vayan varios grandes. Pues es que el problema es que en el bloque de los que están pensando en, démosle un tiempito, pero tal vez no, que muy seguramente va a salir Vélez y muy seguramente, o sea, ya salió Mejía, el que era el presidente del Cali, que ahora está en la federación, a decir que él no está interesado. Pero muchos querían que Mejía fuera el reemplazo de Vélez, otros tantos quieren que Camacho sea el reemplazo de Vélez, porque Camacho tiene un tono muy conciliador, y Camacho tiene un tono que muchos dirigentes aprecian, pero que otros dicen, ¿y quién es el que manda? ¿Es Serpa o es Camacho? Es que, es que Alejandro... No solo, claro Leo, es que Camacho nunca tomó decisión por sí mismo. Es que ese es el tema, o por lo menos esa es una duda que yo le quiero poner. En una entrevista de 40 minutos que se le dio, que le dio como tal Gustavo Serpa a Caracol, que Prisa es dueña de Caracol y Amber es dueña de Prisa, Blanco es gallina, lo pone. En esos 40 minutos de entrevista fue muy claro don Gustavo Serpa diciendo que él quería como tratar de armar un rancho aparte, y Óscar, Ignacio Martán, Nacho Martán, que es el que más habla de los chicos, que si se puede decir, el bloque como tal está entre el presidente de Llaneros, el presidente del Cúcuta, César Guzmán en Patriotas, Eduardo Méndez en Santa Fe, y otro que no conocemos difusamente, que es quienes están de pronto con Gustavo Serpa y demás, que tiene a su amigo Paco Casal, también hay que le respira un poquito cerca de la nuca, está también Nacional, con Postobón y con RCN, que esos son empresas... Pero Nacional, o sea, ahí hay un punto, digamos que en la división, y qué pena, me interrumpo Leo, es bueno que la gente entienda, es que esto está tan atocado que está Jorge Vélez, que tiene el respaldo de la América, porque la América fue el que consiguió supuestamente ese contrato de los derechos internacionales que nunca se dio, pues en la América no, Tulio, que es el presidente de la América, Tulio va con el de Medellín porque son concuñados, entonces pues esos van para todos juntos, Nacional no se mueve de ahí, porque es que Nacional, recuerden de quién es Wynn, Wynn el 50% es de los dueños de Atlético Nacional, es decir, Wynn pertenece a la organización Ardila Lule, entonces Nacional no va a afectar los derechos de su organización, es así de simple. El Cali, porque Mejía está en estos momentos en la federación, entonces el Cali tiene en estos momentos un papel de liderazgo, Mejía es el que está reuniendo a los presidentes, el que los llama, el que invita a las reuniones por Zoom y demás, Millonarios, porque Millonarios también asumen una parte responsable, porque Camacho fue de los que aceptó la contratación internacional al estar en la... Es el traductor, ¿no? Sí, es una vaina bien extraña, y Junior, Junior es la piedra aparte, o sea, yo creo que en estos momentos, Serpa, no Camacho, Serpa quiere montar una tienda aparte, Junior, o sea Char, quiere montar una tienda aparte, los otros, es decir, América y Medellín no quieren montar una tienda aparte, Nacional no puede montar una tienda aparte, no puede, es así de simple. Santa Fe quiere, pues es la única, Santa Fe, que es el otro grande, está ahí metido en la oposición a Santa Fe, lo que le interesa es tumbar a Vélez, y Santa Fe lo que necesita, porque Santa Fe está pasando por una situación económica bien compleja, Santa Fe lo que necesita es que entre plata, y la exigencia es que la federación ponga plata, porque la federación debería poner plata, la verdad, entonces en estos momentos esto está atomizado, y todos los chicos, miren, el problema con los chicos del fútbol colombiano, es que se van para donde está el billete, eso es, suena el monedero y van para allá, suena el monedero y van para allá, entonces ese es el problema con los chicos, todos los grandes que deberían ser los que se mancomunaran para empujar esta vaina, están muy divididos, y ahí está el problema, incluso el millonario... Pero entonces algo basado en eso que acaba de decirnos usted, es imposible esa teoría que nos planteaba acá el líder de Sociocintias, que decía que para tener un cambio, los grandes que son los que más prendes televisores, tienen que hacer la revuelta, eso no va a ser, porque Nacional no puede, porque América no quiere, y porque Junior y Millonarios van por diferentes caminos. Es que esa es la situación, estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, debería ser lo que pase, si los grandes montan Rancho aparte, la I Mayor se cae, es que a ver, no nos engañemos, no solamente lo piensen en los términos del canal de Wynn, cuando uno compra un periódico, lo compra porque en la cortada está o Millonarios, o América, o Nacional, o Santa Fe, o Cali, o el Junior, porque son equipos masivos, esos son los que se roban minutos en televisión, esos son los que prenden radios, esos son los que venden revistas, uno, y yo quería ir al Deportivo Pasto con el alma, porque mi papá es de allá, uno no prende radio para escuchar al Deportivo Pasto, es así de simple, ni equidad, ni embigado, obviamente, en el Pasto, en la ciudad de Pasto, con el Pasto todos a morir, en las respectivas regiones todos a morir, pero los equipos que mueven regionalmente, es decir, nacionalmente, son los que generan antipatías y amores, Millonarios, Nacional, América, Junior, el Cali en menor medida, Santa Fe un poco en menor medida, Medellín un poco en menor medida, pero estos son los que generan amores y odios, ellos deberían ser los que montan la tienda aparte, si ellos montan la tienda aparte, la D-Mayor se acaba, es así de simple, pero están absolutamente divididos, entonces, es muy poco probable que la D-Mayor se acabe, lo más probable es que cambie al presidente, y que hay que tomar medidas, y ahora, una de las medidas que sí podrían tomar, sería acabar el contrato, de televisión, porque es que, hay que pagar unas cláusulas, hay que asumir ciertos riesgos, pero, es que ahí hay otro problema, y es que la D-Mayor, es la segunda instancia de una entidad mayor, que se llama la Federación, hay que ver cuáles son los vínculos, no contractuales, sino los vínculos de amistad y de negocios, entre la Federación, o sea, los que están en estos momentos, en la cabeza de la Federación, y los que manejan el tema en WIN, ¿sí? Por ejemplo, es clarísimo que para que WIN funcione, el ejemplo de WIN, el deber ser de WIN, es ser como el CDF, el canal del fútbol chileno, que es un éxito, pero el CDF cuando comenzó, tenía mil problemas, los mismos de WIN, la gente decía, yo qué voy a andar pagando por esta vaina, o sea, me están robando, qué es esta cosa, no, lo pagará su madre, todas las vainas que quieran, pero ¿qué hizo el CDF? Se quedó con los derechos de la selección, y pues ya cuando te quedas con los derechos de la selección, la gente se empieza a suscribir, porque pues la eliminatoria, porque los partidos amistosos y demás, por más que sean, Alejo, por más que sean públicos diferentes, los que ven selección y los que ven clubes? Son totalmente públicos diferentes, pero lo que pasa es que, en últimas, a usted lo termina jalando la selección, es decir, usted se mete porque ya no le parece tan caro, cuando dice, bueno, pues es que voy a ver los partidos de Millos, pero aparte de eso, voy a ver los partidos de la selección, entonces usted ya lo empieza a manejar, y aparte porque CDF tiene unas ofertas que Wynn todavía no ha hecho, porque es el diferencial, digamos que el fútbol chileno, que nosotros lo menospreciamos un montón, porque somos unos agrandados horribles, ¡ay, sí! Total, el fútbol chileno es muchísimo más rico que el nuestro, puede que no sea el mejor fútbol del continente, pero un partido de fútbol chileno tiene otro tipo de ofertas, es decir, los partidos de Colo Colo, de Universidad de Chile, de la Ucatólica, están cargados de merchandising, cada estadio tiene museo, te están ofreciendo en ese canal del fútbol, no solamente programas de debate, sino que te están ofreciendo documentales históricos sobre los equipos, documentales históricos sobre las campañas, documentales históricos sobre las campañas de esos equipos en el continente, documentales históricos sobre jugadores legendarios, es decir, CDF trata de hacer un poco lo que hacen las cadenas de deportes grandes, por ejemplo, ESPN, que yo creo que todos hemos visto el 30x30, que es esta serie documental, CDF trata de hacerlo, aquí el problema es que no hay diferencial entre el que estaba en el paquete básico del sistema de cable de uno, y el Winmask, no hay diferencial, y eso es lo que uno se queja, entonces hay que empezar a ofrecer diferenciales, ese es el punto, uno paga cuando nota diferencial, porque pues es que en últimas todos pagamos suscripciones, la gente paga Spotify o paga Netflix o paga Vainas, porque le están ofreciendo un diferencial, y hasta el momento no nos están ofreciendo diferenciales, entonces es lo mismo, pero pues 30 mil pesos más caro. De acuerdo. Alejo, hoy salió una propuesta en el tiempo, y Nico, para que vaya poniendo ahí la foto, un comparativo que estamos haciendo, Alemania pues ya sacó su propuesta formal de cómo sería el regreso, digamos, de la Bundesliga, obviamente esa puerta cerrada, hablan de que la fecha probable es el 2 de mayo, y limitó el número de personas que van a asistir a, son 126 personas, ¿Colombia podría ser algo parecido? Pues porque obviamente Colombia pues se habla de que pudiesen ser sedes, no desplazarse por todo el país, se habla de si se puede volver un torneo anual, que era lo que usted planteaba al principio, si no se abre el aeropuerto, o cómo se haría si se contratan vuelos privados, bueno, hay una serie de interrogantes que todavía no sabemos, se hablaba de que se tendría que tener test rápidos, masivos, pues antes de cada fecha, para que todos los jugadores se lo puedan, se lo puedan practicar, y pues hasta cuántas personas se necesitaría, digamos que lo que hablaban en Alemania era, vean, en Alemania necesitamos que las 126 personas se compongan de jugadores, cuerpos técnicos, el personal técnico, digamos que produce la televisión, solamente cuatro recogebolas, dos encargados de la seguridad, y hasta 30 periodistas, es decir, si en julio llega de nuevo el fútbol, eso cómo se haría, se le abriría la puerta a los periodistas, o Wynn solo por tener los derechos le da acceso a los de Wynn, cómo se imagina usted que pudiese ser ese regreso, si es que la curva se llega a planar para esa fecha. Lo que pasa es que es muy jodido compararnos con la Bundesliga, porque, o sea, de entrada es muy jodido, porque los test rápidos, ¿de quién? ¿De Elizabeth Loaiza? ¿Los que están viniendo por Instagram? ¿Cuál es el clómetro? O sea, en serio, ¿cuál es el test rápido? O sea, estamos haciendo como 1.500 pruebas al día, van a destinar 1.500 pruebas, porque es que piensen que son 10 partidos por fecha, y usted estaba diciendo que entonces son 126 personas, entonces, serían 1.260 pruebas solamente para el fútbol, ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde? Exacto, entonces ya ahí está el primer pero. En Alemania yo creo que sí lo pueden hacer, aunque hoy tuvieron una pequeña advertencia, hoy se dio la orden, Angela Merkel, estuve leyendo hace un rato, dio la orden de que la gente todavía, si sale a la calle, tiene que ir con el tapabocas, la gente aún desliga. Ahora, muy seguramente acá, la idea, que es la idea que tenían desde antes, era llegar todos a una misma ciudad, ¿sí? Estar todos, absolutamente todos en una misma ciudad, todos concentrados en un mismo hotel, y que se reactive Winmask, es decir, que eso sea la posibilidad para generar más suscripciones. ¿Por qué? Porque pues es que si usted tiene los derechos, nos va a hacer valer, es así de simple. Entonces, yo creo que iría por ese lado, de la televisación permanente, de generar unos cuatro partidos por día, o sea, como eran las fechas normales, de fin de semana, pero todo, absolutamente todo, por Winmask, porque así usted le da valor, y al mismo tiempo puede venir, me parece que es un gran discurso de, es que te tienes que suscribir para salvar a tu equipo. Es que yo vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces en estos días, si a mí la D-Mayor me pide plata, yo me muero en la risa, pero si a mí mi equipo me dice, oigan, necesito plata, bueno, ¿qué hacemos si nos inventamos? ¿Sí? Que ese ha sido el gran problema, ¿sí? Que hasta el momento el que pide plata es la D-Mayor, los equipos, y una vez más volvemos al tema inicial, como no han hecho nada de mercadeo, entonces no están haciendo activaciones digitales, y no están invitando a la gente a ayudar, hasta el momento que, lo único que vi fue hoy como un debate en redes sociales, de la gente pidiendo el abono, no seas con mi mierda, no pídase el abono, porque el abono es una buena ayuda para el equipo, ¿sí? Pero por ejemplo, yo creo que los abonados deberían tener un descuento en la suscripción a Winmart, si no se va a permitir el ingreso a los estadios, por ejemplo, si ese es el tipo de cosas que yo creo que deberían pasar. Sí, no, mire que pensando, hay un escritor que usted y yo leemos mucho, Alejandro, que es Ezequiel Fernández Mures, y es un monstruoso, y él está en la columna de ayer, si no estoy mal, él ponía el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, él tiene dos, aparte de muchos grandes amigos, no el fútbol, pero sí, por ejemplo, la UFC, que es el campeonato de artes marciales mixtas, Dana White, que es el CEO, dijo, yo necesito seguir vendiendo, y pues como no puedo hacer algo masivo, entonces, al final lo que terminó haciendo fue, llevándose a todos los competidores a una isla, la lucha libre, la WWF, perdón, no recuerdo, la WWF, perdón, también, llevárselos como tal a una isla, no podemos obviamente llevar o comparar el fútbol colombiano, a llevarlo a una isla como por ejemplo San Andrés, pero si hay algo claro por lo menos, y es, pongo los ejemplos internacionales, Matías Lament, ex vicepresidente de San Lorenzo del Magro, dijo, lo último que va a volverse era el fútbol, y allá estaban pensando, a finales de julio, casi inicios de septiembre, si uno mira también, el protocolo, por ejemplo, que mandó la Real Federación Española de Fútbol, que tiene problemas con, con la liga, porque también son dos entidades completamente aparte, ya tienen como tal un protocolo sanitario, para cuando el fútbol vuelva, y después de que el fútbol vuelva, si es que el fútbol vuelve, en cualquier parte del mundo, bueno, pues hay liga en Bielorrusia, y hay liga en Nicaragua, pues, si usted quiere irse para allá, y pagar la suscripción, amén, pero, como decía acá alguien en el chat, Javier Ávila, la Bundesliga dándole consejos a la quinta mejor liga del mundo, como que hay algo que no, que no cuadra, entonces, entonces, y me parece muy bien, gracias a Javier, por ese comentario, Millonario, Santa Fe, los equipos grandes, si hacen rancho aparte, no en una isla, pero si hacen rancho aparte, los demás se irían con ellos, como por la capacidad de convocatoria, al final de todo esto? A ver, yo creo que esta discusión, nos lleva a replantear muchas cosas, y es que, inevitablemente esta situación, nos tiene que llevar a todos a replantearnos, en nuestras vidas y demás, pero en términos del fútbol, la liga colombiana no puede tener 20 equipos, o sea, la primera división no puede tener 20 equipos, hay un exceso de bagazo, muy bravo en la vida, y por supuesto, es duro y es incómodo, porque hay que respetar el trabajo, de los equipos, de los entrenadores, y demás, de las aficiones, por supuesto, pero, pero es que una liga de 20 equipos, con un nivel como el nuestro, o sea, este es el único país del mundo, que tiene más equipos, en primera que en segunda, eso es increíble, o sea, la segunda división, siempre tiene 2, 3, 4, 5 equipos más, 10 equipos más, que la primera, en cualquier parte del mundo, no, acá tenemos más en primera, porque es que acá, el afán, como volvemos al tema inicial, como acá se vive la taquilla, el afán es tener la mayor cantidad posible de partidos, y como tienes la mayor cantidad posible de partidos, teniendo más equipos, ¿sí? No, Alejo, y acuérdese, esos cuadrangulares que se inventaron, para tratar de subir a la América, que no se logró, no, y acuérdese que antes, no hace tanto, los cuadrangulares en Cartagena, entre Cucuta, Bucaramanga, no, no hace tanto, el campeonato comenzaba, con unos hexagonales regionales, ¿se acuerdan? Ah, sí, hasta 2002, sí señor. Claro, ¿por qué? Porque el afán es tener más partidos, y más partidos, y más partidos, porque acá los clubes viven de taquilla, ¿sí? Y ojo, que en ese 2002, el hexagonal regional de nosotros, nos tocó contra el pasto, regionalismo. Sí, porque pues es que, a ver, este es el único país del mundo, que tiene fecha de clásicos regionales, y los clásicos regionales no existen, o sea, acá hay seis clásicos regionales, ni siquiera, seis clásicos regionales, hay cuatro clásicos regionales. Y creo que Junior ya tiene patente, en la cantidad de clásicos, que le tocaban la historia, ¿no? Sí, sí. Y el Once Caldas, creo. Ser el segundo equipo de Barranquilla, es una cosa muy brava en la vida, pero bueno, digamos que ya el Pereira está en primera, y el Pereira Once Caldas, es el clásico, el eje capitero históricamente, pero más allá de eso, o sea, necesitamos menos partidos, y más calidad. Es que acá, se confundieron los valores, y es el momento de replantear, o sea, ¿cómo es posible, que un equipo que tiene una buena participación internacional, como Nacional o Junior, en el 2016 Nacional, y Junior en el 2018, creo que fue finalista, no, en el 2017, cuando, no, 18, cuando fue finalista la Sudamericana, esos dos equipos disputaron, en un año, más de 80 partidos, y nuestro y más Nacional disputó 89, y Junior disputó como 82, ¿sí? El equipo que más partidos disputa en Europa, disputa 65. Correcto. Y es el campeón de la Champions, y allá existe Copa, y Copa de la Liga, sí, es un absurdo, acá se meten metapartidos, hermano, eso metapartidos, ¿por qué? Porque necesitamos vivir de la taquilla, entonces, es lo primero que hay que replantear, porque llega el coronavirus, y ya no puedes tener taquilla, y te toca jugar a puerta cerrada, entonces, ¿de qué tienes que vivir de la televisión? Entonces, tienes que replantear el puto contrato de televisión, que está muy mal planteado, que no es posible que en Colombia, los 24 equipos que son categoría A, porque es que además son 24, o sea, ni siquiera son los 20 de primera edición, sino que hay equipos que están en la B, que ganan lo mismo que Nacional, Millonarios, América, Cali, etcétera, etcétera, eso es absurdo, es absurdo, ¿cómo les van a dar? Más o menos el contrato de televisión es un millón, 200 mil dólares al año, un millón 200 mil dólares al año, para Millonarios, pues sí, un millón 200 mil dólares, es un platal para el Chico, y es un platal para Quedad, no, pero es la nómina de dos meses, pero es la nómina de dos meses, sí, pero es decir, un millón 200 mil dólares, el Junior, el Junior se muere de la risa con un millón 200 mil dólares, por eso es que Chérico, por ahí pasó el pase de Miguel Borja, de Palmeiras al Junior, no, pero muerto de la risa, entonces, un millón 200 mil dólares, y entonces miremos las ligas que menospreciamos, menospreciamos a Perú, porque, uy, sí, no, Perú, ah, pobres, Ecuador, yo no sé por qué miramos tan, por encima del hombro a Perú y a Ecuador, porque somos unos regrandados, bueno, Allianza Lima, factura por derechos de televisión, cuatro millones y medio de dólares al año, Sporting Cristal, factura cuatro millones, y Universitario, factura entre tres y medio y cuatro millones, sí, porque es que en todas partes, no se le paga lo mismo a todos, es que acá, la democracia, a Chimbala y Mayor, se le paga lo mismo a todos, no, en todas partes se le paga, más a los que más televisores prenden, en esa medida, millonarios, América y Nacional, tendrían que recibir más plata que todos aquí en Colombia, pero no, la democracia, sí, entonces la democracia, acá, los 24 que están en primera, pues ni siquiera en primera, que son categoría A, porque categoría A implica que estuviste tres años en primera, sí, entonces, por ejemplo, Jaguárez es categoría A, pero en la B está el Tuluá, y el Tuluá es categoría A, y el Quindío es categoría A, y el Unión Magdalena puede subir y bajar 30 veces, y va a seguir siendo categoría A, todos los equipos que son categoría A reciben 1.200.000, 1.250.000, y los categoría B reciben, los categoría RPR, creo que sí reciben como 300, entre 300 y 400.000 dólares al año, que obviamente con eso paras la nómina de la B, muerto de la risa, pero pues es ascender, entonces el punto es que hay que replantearse eso, hay que replantearse la distribución de la plata, porque es que en la medida en que premiemos la mediocridad, no vamos a tener una mejor liga, y vivimos del pajazo mental de que somos la quinta mejor liga del mundo, y lo que quieran, pero ¿cómo nos va en el continente? Alguien me va a decir, pero usted acaba de decir que Junior y que Nacional fueron finalistas, claro, porque son los dos ricos de la cuadra, entonces como son los dos ricos de la cuadra, ellos no necesitan ni derechos de televisión, ni taquillas, ni nada, Y porque son la caja menor del dueño, ¿no Alejo? Por eso es que son los equipos, a ver, Atlético Nacional pertenece a una corporación multimillonaria, Junior pertenece a una corporación multimillonaria, así de simple, entonces obviamente cuando los dueños se les da la gana de invertir, esos equipos brillan en el continente, cuando dicen no, no hay que invertir, esos equipos no brillan en el continente, es así de simple, lo que necesitamos son procesos a largo plazo, apuestas de sostenibilidad, porque es que depender de papá rico es muy jodido, un equipo tiene que ser autosostenible, y la única forma para que sea autosostenible es generar cantera, generar ingresos por mercadeo, y generar unos derechos de televisión valiosos. Eso, para el torneo internacional, o sea, facturar en dólares, vender afuera, y vender jugadores, vender jugadores, y otra cosa, si le parece bien, ya que Alejandro tocó precisamente valores de otras ligas, como por ejemplo la peruana, es bastante raro, y si se puede decir también un poco ridículo, en una liga tan pobre como la colombiana, hayan jugadores, que ganen entre 150 y 250 millones de pesos, yo recuerdo como decía muy bien ahora Mechu, yo no quiero decir que no se los merezcan, lo que quiero decir es que, equiparablemente, contra lo que hay en Colombia, y la pobreza o la riqueza de la liga, ver jugadores como tal, que se ganan esas cifras, que para este mercado son astronómicas, pues llevaría casi que a obligar, a millonarios o incluso a cualquier otro equipo, volver a la fórmula, que se llama el tope salarial, y volver precisamente al tope salarial, podría ser uno de los nuevos motivos, para que sea completamente, autosostenible, el fútbol colombiano, y cualquier equipo de fútbol, porque claro, o sea, si tú le pagas en cualquier otro equipo chico, de la B, le pagas cinco, o perdón, esto está exagerando, le pagas un millón, dos millones de pesos, tres millones de pesos, a un jugador, pero es a un jugador de millonarios nacionales, o junior, que se gana entre 150 y 250, pues los de abajo como tal, no van a poder recibir, entonces esos valores, o ese tope salarial, también entraría, a mediar en este discurso, de qué hacer para las finanzas, y la sostenibilidad del club. Lo que pasa es que, ahí yo sí creo en la libre empresa, si un equipo como junior, o como nacional, pues, o sea, la frase suele ser, es que las gaseosas pagan, en Atlético Nacional, si tienen para pagar los jugadores, páguelos. Ahora, ahí entraríamos, porque Colombia, se supone que tiene que empezar a regir, el fair play financiero, desde el próximo año, ¿y en qué consiste el fair play financiero? Usted tiene que demostrar, sostenibilidad, ¿sí? Que no se trata solamente, de que su papá es un jeque, y que pues, por eso es el fair play financiero, que su papá es un jeque, entonces usted puede hacer, lo que se le da la gana, contratar y pagar, casos PSG, Manchester City, y demás. Entonces, usted tiene que demostrar, que los ingresos que genera, por venta de jugadores, por taquillas, por derechos de televisión, le van a permitir, hacer las transferencias que hace. En el momento en que empiece a aplicar, aquí el fair play financiero, van a empezar a cambiar mucho las cosas, inevitablemente, porque digamos, Nacional y Junior, que son ricos, porque sus dueños son ricos, no van a poder tener, las inversiones que tienen, a menos que demuestren, que pueden vender, lo que están vendiendo, por supuesto. Junior, digamos, ha vendido muy bien, recientemente, porque recuerden, cuánto le pagó Mineiro por Chará, eso fue una cantidad de plata impresionante, pero por ejemplo, digamos, eso le daría alas a equipos chicos, como, pues que no aprovechan sus ingresos, como por ejemplo, Envigado, que vende bien, aprovechan sus ingresos para otras cosas, porque Envigado no tiene el objetivo de ser campeón, Envigado tiene el objetivo de potenciar su cantera, y vender, y vender, y vender, así de simple, pero en el caso de Millonarios, se está haciendo un buen trabajo con la cantera, la sub-20, recuerden, campeona y demás, hay que empezar también a promover esos talentos, porque Millonarios ha vendido varios jugadores en los últimos años, pero también hay que, es que, es que tiene demasiadas aristas el tema, porque hay que vender, pero hay que vender, pero también hay que darle a la hinchada ídolos, porque es que si tú no tienes ídolos, no pagas la boleta, y si vas a vivir solamente la boleta, pues hermano, necesitas darle a la gente ilusión, y buen espectáculo. Alejo, hay dos, bueno Alejo. Para complementar la respuesta de Alejandro, yo quiero decir una cosa más, la única liga del mundo que yo conozco, que triunfa con tope salarial es la NFL, pero porque la NFL es un espectáculo, que está por encima del bien y del mal, porque todo es mercadería, y que tiene un sistema de merchandising y de espectáculo, que está por encima del bien y del mal, y que allá el equipo más malo te va a vender el estadio lleno, las 16, bueno son 8, los 8 partidos de local que juegan en el año, pero porque es eso que decía Alejandro, cuando yo me conecté, que él estaba diciendo, hay que vender la idea de que esto es un espectáculo, esto ya no es solamente ir a un partido de fútbol, tienes que buscar la manera de que, vas a ver un partido de fútbol, no, vas a ver es una experiencia, y acá lamentablemente, perdón, estamos a años luz de eso, por cualquier cosa, por cualquier cosa, y sobre todo, digo por Bogotá, porque plazas como Medellín, lo venden mejor, pero en Bogotá, por ejemplo, fíjese que por ejemplo, por el parqueadero con trancón, el parqueadero lejos para tomar un bus, el hecho de que no haya casi espacios, el hecho de que la requisa sea una porquería, de que el que esté al lado está fumando marihuana, y no se puede uno sentar, porque no le respetan la silla, todo eso son experiencias, y esas cosas acá no se van a lograr, en el corto plazo. No, pero lo que usted dice es totalmente cierto, es que por ejemplo, porque Medellín tiene las taquillas que tiene, es decir, la ciudad de Medellín, que pues en estos momentos, es la principal plaza taquillera del país, porque tanto Nacional como Medellín, digamos que tienen un buen precio de boletería, pero meten mucha gente, porque Nacional, a algunos les puede parecer antipático, pero Nacional ofrece un espectáculo, no en términos del fútbol, en sí, sino que por ejemplo, eso que sacan las copas, y no sé qué mierda, el hincha está orgulloso, porque está viendo las copas, que ganó su equipo ahí, solamente con eso, usted ya sube un estrato, usted ya simplemente dice, ah, mi equipo, sí, ese tipo de vainas, ofrece, pone a los ídolos, entonces llevan a exjugadores, todo el tiempo Nacional está llevando a exjugadores a la tribuna, y les hacen homenaje, y los sacan, y los ponen a hacer el saque de honor, y que den la vuelta, hombre, es que, el fútbol es historia, sí, sí, imagínese usted poner, en un partido, traer a una leyenda, y ponerlo ahí, darle una vuelta olímpica, que la gente aplauda, solamente con que usted diga, pero Alejo, no podemos traer a la ciudad, porque ni siquiera lo nombran entre los ídolos, por ejemplo, sí, por ejemplo, a Wellington, por la demanda, el tema está ilegal, pero, pero si tiene razón Alejandro, Nacional, y además que allá, aparte de todo, se combina, con la situación de que Medellín, es una ciudad que trae mucho turismo, entonces, al turista le ofrecen el plan, estadio, que consiste en, camiseta pirata, transporte ida y vuelta, boleta de la tribuna lateral, contraria, donde está la barra brava, y ya, y cerveza, entonces, como al lado del Atanasio, en el obelisco, ahí hay unas tiendas, donde venden cerveza sin alcohol, se puede uno tomar su cervecita relajado, se entra al partido, ve su partido, y se va, y tiene transporte ida y vuelta, y todo ese tema lo tienen, pero buenísimo, porque en un partido de Medellín, siempre te vas a encontrar un extranjero, siempre, ¿por qué? porque es lo que ofrecen los hostales, y todo eso es merchandising, y todo eso es algo que acá no tenemos, o sea, yo me pongo a pensar, y siempre lo he dicho, si yo, si yo, yo soy un tipo soltero, no tengo hijos, pero si yo tuviera una mujer y un hijo, que tengo que ir al estadio con ellos, entonces serían tres boletas, tres lechonas, el parqueadero, la fila, que lo requisan a uno, como si fuera un criminal, como si estuviera entrando a una cárcel, aparte de todo, si estoy en oriental, no me puedo sentar, si, salvo que sea oriental preferencial, no me puedo sentar, aparte de todo, me toca de pie, la avena varice por acá atrás, me está fumando marihuana, me está fumando marihuana, entonces mi hijo empieza, papá, ¿a qué huele? No, eso es que, eso no es que, yo lo que, yo lo que no me, yo lo que no me creo de ese cuento, es que su hijo coma lechona, eso sí, no me lo creo, dedito de queso para el niño, y lechona para los grandes, pero el cuento se dice, papá, huele, huele a la chaqueta de Otto, no, es que eso se ve en especial, a la chaqueta de Otto, bueno, oiga, saludos acá también en el chat de YouTube, Juan Sebastián Barbosa, hay que partir del hecho que la logística y la policía, son una miércoles, ya lo dijo el Mechu, ya en Aragón, en cuanto al dinero, si los abonados perdemos nuestro dinero, pues ya apoyo al club está bien, pero que sea recíproco, que directivos y jugadores, si tienen algo de vergüenza, se bajen el sueldo, Johnny ese, perdón, sí, perdón, 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 Carlos Galindo, que todos esos cuentos de mi mayor, solo se los cree el señor Tuerquita, dice Juan David Suaire, hasta que no haya una solución médica a la pandemia en que vivimos, es un riesgo con jugadores, periodistas y personas de logística, donde algún jugador asintomático contagiar al equipo sería grave, porque pues eso es como de los grandes problemas, bueno, por favor, sigan completamente activos en el chat, me siento como leyendo comentarios en Radio Colombia, Alejo, Alejo, una pregunta ahí para ya cerrar el tema de espectáculos, y Mechu lo decía, miramos por encima de Ecuador y a Perú, pues cuánto no facturará este equipo Barcelona de Guayaquil, que todos los años lleva un jugador diferente a la noche amarilla a ponerse una camiseta, ¿no? Llegó a Ronaldinho, a Del Piero, y no es, y no es, no es nada, digamos, del otro mundo, ¿no? Usted hablaba ya para cerrar el tema del, del espectáculo, que se necesitan ídolos, yo creo que ese ha sido de pronto el gran pecado que tuvo el equipo cuando fue campeón del 2012 y del 2017, ¿no? Que para el otro año, de pronto pensó en mantener la nómina, y pues por eso nos fue como nos fue en las, en las copas internacionales. Sí, pero no solamente eso, es que si usted se fija mal que bien, estas dos, las dos últimas estrellas se lograron con nóminas que eran inferiores con relación al técnico, o sea, digamos, Ruso era un técnico enorme, y la nómina de millonarios no era una nómina enorme, ¿sí? Hernán Torres era un técnico enorme, Hernán merece todo mi respeto, pero Hernán era muy representativo con la nómina que tenía, era una nómina muy de perfil bajo, es que hace muchísimos años millonarios no tienen una nómina acorde a la historia y al peso de la camiseta, y yo creo que eso es algo que adolece el hincha, porque claro, se celebra que luchen, que la metan, la batalla, pero sí se necesitan ídolos, es decir, y hay dos posibilidades de ídolos, ¿sí? El ídolo foráneo y no necesariamente extranjero, que se trae un jugador de mucho nombre, un jugador que llame, que uno diga mierda, tengo que ir a ver a este man, o potenciar al talento local, que tal vez eso fue lo que pasó, digamos, en su momento con Pedro Franco, ¿sí? Que era mierda, el pelado, la cantera, hay que ir a apoyar al pelado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí se necesitan las apuestas de meterle un poquito más plata a la nómina. Yo entiendo, y acá digamos que es un poco una crítica que tal vez sea injusta, pero en general la dirigencia de Millos ha cometido muchos pecados a la hora de negociar con futbolistas en los últimos años, porque pues es que, digamos que para negociar, ya sea para comprar un carro, o para comprar el pase de un jugador, hombre, hay que saber negociar, y la dirigencia de Millonarios no ha sido muy buena de negociar, nos hemos encontrado unas historias realmente extrañas, en las que llegan, les hacen una buena oferta, lo menosprecian, y después llegan empresarios a pedirles y ofrecerles jugadores X por unos precios exorbitantes, y ellos terminaban firmándolos, que pues, eso pasó mucho en la era Lillo, que se contrataron unos jugadores, y este que, por unas cifras exorbitantes, porque pues no, es que hay que darles, se necesita un poco, digamos que lamentablemente, pues se suponía que era Pelufo, pero lamentablemente si falta alguien que sepa más de fútbol, en la dirigencia de Millonarios, asesorándolos. Perfecto, bueno pues nada, ya vamos llegando al final, yo creo que una última pregunta de cada uno para Alejo, y nada Alejo, a usted gracias pues por el espacio, Leo, si quiere. a ustedes muchísimas gracias, háganle. Yo tengo una que es bastante ñoña, porque pues como lo dije, Alejandro, es magíster en estudios culturales, incluso hasta la redacte, por si acaso. Por mi, dale escarte. Sí, claro, obviamente toca. Alejandro, vea, sociológicamente hablando, hoy todo es asepsia, incluso la cercanía al otro, lejía o clórox, alcohol, guantes, tapabocas N95, gel antibacterial. ¿Qué respuestas sociológicas y culturales se pueden esperar en un deporte donde se juega al contacto, en un deporte que aglomera personas sin distancia alguna, donde estamos todos apeñuscados? ¿Cómo cree que nos vamos a comportar cultural y socialmente después de esta pandemia? ¿Qué pasa? Mire que más allá de que la redacto, es una gran pregunta, porque, ¿qué pasa? Inevitablemente va a haber miedo, va a haber miedo en todos los actores de esto, ¿sí? Va a haber miedo en los futbolistas, porque mierda, uno no sabe el rival con el que voy a tener contacto, cuyo sudor me va a caer, porque todos los que hemos jugado fútbol sabemos que uno termina untado de todo lo de todos, ¿sí? Uno no sabe cómo está esa persona, ¿sí? Pero aparte de eso, va a haber miedo en los que asistimos a las tribunas, va a haber miedo en los que asistimos a los palcos de prensa, porque uno ya no sabe, y es el miedo normal de una pandemia en la que lo primero que se cancela es el contacto. Va a ser muy, muy difícil retornar a la normalidad. Es que de entrada, si nos dijeran, no, como quería Vélez, este fin de semana vuelve el fútbol y este fin de semana abrimos los estadios, yo les aseguro que no habría mucha gente dispuesta a ir, más allá de que sí, yo quiero mucho a mi equipo y etcétera, 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 o sí, yo soy abonado, mierda, pero ¿y quién va a estar sentado al lado mío? Yo como garantizo que en la fila y en la requisa, solamente con la máscara, sí, solamente con la máscara, no, 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 de entrada vamos a tener un choque de miedo muy, pero muy bravo y es inevitable porque es humano, entonces a mí me parece que la primera lucha para demostrar que estamos bien va a estar en ese tipo de eventos sociales como el fútbol, como el cine, como el teatro, o sea, ¿quién se mete en una sala de cine en estos momentos? Ahorita, ahorita precisamente le envío un link a Alejandro con una charla de Martín Caparrós con Juan Pablo Ménes, de la Universidad Portátil, donde Caparrós habla sobre el miedo, gracias Pino, muy amable, Alejandro, muchas gracias a usted, cuéntenme, Mechú, Mechú, yo voy a complementar la pregunta de Leo pensando en esto, yo me imagino una sala de cine con 100 personas con tapabocas todos, así, viendo la película sin tocarse, horrible, está bien, puede ser, está bien, listo, póngame la película que quieran, yo la voy a ver acá, sí, relajado, bien, no me imagino 22 tipos sudando, en donde cualquier contacto cuerpo a cuerpo ya intercambian subidos acá del sudor, y hay un riesgo gigante de contagio, así las cosas, Alejo, ¿cuándo cree usted que vuelve la pelota a las canchas? Sinceramente. Yo estoy seguro de que en el segundo semestre vamos a tener fútbol, porque ya es necesidad industrial, y vamos a tener fútbol en el segundo semestre, pero vamos a tener un fútbol en unas condiciones muy particulares, de seguridad, de salubridad, muy seguramente, al menos en los primeros meses, a puerta cerrada, aprovechando el canal premium, para tratar de promover la suscripción y demás, pero el fútbol tal como lo conocemos hoy, puede perfectamente demorarse un año, porque pues no sabemos cómo va a funcionar la curva de esta pandemia, lo que sí sabemos es que, al menos todos los que son especialistas, en la materia, y yo no lo soy, dicen que ya para el segundo semestre, obviamente vamos a seguir teniendo contagios, pero que la curva va a estar baja, ahora, el punto está en la gran preocupación de todo el mundo que generó el comunicado de la OMS, diciendo, es que la gente se puede volver a enfermar, mierda, es que pues uno sabe que varicela le da una vez en la vida, y que paperas le da una vez en la vida, pero que te digan, es que existe la posibilidad de que te vuelva a dar esto, necesitamos esa vacuna pantier, Sí, de acuerdo, de hecho la Universidad de Harvard ayer dijo, hasta 2022 se recomienda el aislamiento, a no ser que o la vacuna, o los sistemas de salud estén listos, Alejo, una pregunta ya más distinta para cerrar, con la falta de espectáculo deportivo, noticias, fútbol y demás, ¿cómo se tiene que reinventar el periodismo y los medios que cubren todos los deportes? Eso es lo más bonito, porque lamentablemente el periodismo deportivo se volvió el periodismo del juego, es decir, solamente se habla del juego, de lo que pasa en el juego, estamos en un boom, y pues a esta hora Instagram puede ser la mejor muestra de ello, de entrevistas, de hablemos con este futbolista, o hablemos con este personaje, que nos cuente sus anécdotas, etcétera, 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 no puede ser solamente hablar del juego, no puede ser solamente hablar de, sí, lo que pasa, y el 4-3-3 que evoluciona para un 4-1, 4-1, no, sí, tenemos que repensar, fíjense que inevitablemente esta crisis nos puso a hablar a todos, de la crisis económica del fútbol colombiano, bueno, a casi todos, hay unos que no pueden hablar por obvias razones, pero, hablar de eso, es que es inevitable hablar de eso, antes éramos pelagatos hablando de eso, ahora ya todos están hablando de eso, de la pésima dirigencia, del contrato de televisión, porque es que el fútbol no es solamente el juego, es decir, el periodismo deportivo no puede ser solamente el juego, sino puede ser solamente la carrera, o el batazo, o lo que quieran, hay que hablar de esto como industria, hay que hablar de esto como fenómeno social, hay que hablar de esto como un fenómeno político, entonces es muy, muy interesante la obligación para nosotros los periodistas de ahora en adelante, de no nos quedemos solamente con el juego, fíjense que hay muchas más cosas más allá del juego. Alejo, y si yo le pregunto por un personaje que usted quisiera entrevistar ya, histórico de millonarios, ¿usted quién me dice? Uy, aquí me gustaría entrevistar el histórico de millonarios, me parecería absolutamente sensacional, y lo que pasa es que el viejo ya no da entrevistas, hace mucho no da entrevistas, al doctor Ochoa, sí, claro, por Dios, o sea, el médico Ochoa, te puedo contar toda la historia del fútbol colombiano, no sé en cuánto tiempo, pero pues es que un superviviente del Dorado, que le cuente a uno cómo era eso adentro, el tipo que descubrió, nada más y nada menos que a Maravilla Gamboa, el equipo de los sesentas, que te cuenten cómo fue eso, no, a mí eso me parece absolutamente de locos, sí, que cuente cómo se agarró con los directivos y se fue para Santa Fe, para sacar campeón a Santa Fe, no, es una locura, me parece sensacional. Bueno, vea, temas, temas que nos quedaron faltando para esta noche, Álvaro González Alzate. Un amigo más. Lo tiene en Facebook. Le tiene campanita a Pino. Nos quedó faltando Alberto Gamero, nos quedó faltando los libros recomendados, que él tiene un blog, pues no un blog, sino recomendar también muchos libros, siempre que se acerca acá a la fuera del libro, es decir, nos faltaron muchas cosas con Alejandro, como dicen por ahí, que por qué estamos echando a Pino, no, él ya se tiene que ir. estamos obligando a una nueva sesión. Sí, exacto, casi que se queda una nueva sesión. Ok, ya, ya, Fútbol femenino, vea, fútbol femenino, Omar soy el director conviviendo con cuatro menores de edad, o sea, un montón de cosas y de infrahistorias, Alejandro, verdad, de nuevo pues como para cerrar, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos en Mundo Millos, esta es su casa cada vez que quiera volver, cualquier cosa que necesite de nosotros completamente a la orden, hay efemérides, hay cositas, así que completamente a la orden y de verdad, un abrazo y muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias Nicolás, muchísimas gracias y en serio, muy buen trabajo, un gran trabajo. Antes de que se vaya, porfa, que nos deje sus redes sociales para que la gente lo busque y lo siga. Claro, mis redes sociales todas son la misma, arroba Pino Calab, entonces. Si usted debe tener homónimo ahí en los arrobas. No hay pierde, arroba, no, pues sé que tengo un meme que es muy chistoso, pero se me olvida cómo se llama, pero sí, es bastante chistoso porque es un poco gay, o sea, hace un montón de cosas gays, en fin, me parece muy, muy particular, pero bueno, arroba Pino Calab, entonces muchísimas gracias, en serio, un placer haber estado con ustedes y en serio, muy, muy buen trabajo. Gracias, gracias y bueno, muchas gracias, este fue el Mundo Millos Live 29. Listo, bueno, no, pues ya que quedamos nosotros entonces agradeciéndole a Alejandro, que ya oficialmente ha abandonado la reunión. Yo creo que muy, muy poco, muy poco más para agregar, simplemente darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en, en YouTube, lo hicimos mucho más cortico con, con un gran, con un grandioso invitado, así que muchachos, pues nada, un abrazo para ustedes, síganse cuidando por favor. Estén muy, muy, muy pendientes de las redes sociales de Mundo Millos, porque estamos inaugurando como tal, con un gran invitado como Alejandro, esta serie de entrevistas con otras personas, no les vamos a adelantar de qué calibre son, pueden ser exjugadores, pueden ser directivos, pueden ser miembros del cuerpo técnico, del cuerpo administrativo, exjugadores de millonarios, los que comieron arroz con huevo, los que han vivido la gloria, así que prepárense, porque Mundo Millos les tiene muchísimas cosas especiales para ustedes. Muchas, muchas gracias, y una noche, señor director. Gracias Nico, gracias Leo, chau Mechu. Oiga, buenísimo, muchísimas gracias a todos por estar presentes, gracias. Me queda una duda, yo sigo, yo sigo insistiendo en que, en que, sí, todo muy bonito con el, con el, con que la industria, pero, si yo fuera jugador, yo digo, yo no salgo a jugar. No, si yo fuera jugador, yo, o sea, si yo fuera, no Mechu, sino Maca, Jiménez, si me toca jugar contra el pasto mañana, yo digo, no papá, aquí me van a rozar fluidos, yo no voy a exponerme, y estoy exponiendo a mi familia, tengo dos hijos, no sé, yo la verdad, no lo, o sea, obligado, no sé, no sé, estoy pensando en algo, que puede ser hasta fatalista, pero, no veo fútbol, en 2020, y, creo que si me ponen a escoger, es la mejor opción. Buenas noches para todos, y gracias por, Nico, gracias por la magia, hermano, un abrazo, gracias, a Juan, a Mechu, un abrazo.